La verdad que he dolido porque hemos tenido el dominio del juego todo el partido e incluso con diez jugadores hemos estado atacando, hemos estado intentándolo y en el último minuto nos hemos llevado ese gol en contra que la verdad que no es justo pero a seguir para adelante pensar la liga que es lo importante. La expulsión de Borja fue un antes y un después en el partido porque la verdad que la superioridad que teníamos por banda nos costó más encontrarla sin él pero a partir de ahí seguimos atacando jugamos siempre atacando intentando buscar los huecos e incluso hemos dado dos largueros después de la expulsión de Borja y hemos tenido una de pito ahí pero bueno a seguir y trabajar ya desde el luna. La verdad que contento, estaba deseando ya de jugar al dictad y nada a seguir espero que sean muchas más. La verdad que la temporada está siendo espectacular de todo el equipo y toda la plantilla y nada hay que seguir así a pesar de las dos últimas derrotas pero hay que quedarse con todo lo que hemos hecho anteriormente y pensar en el trabajo que nos queda por hacer y a cumplir el objetivo. ¡Suscríbete al canal!